... Buenas, buenas tardes damas y caballeros, que placer, inmenso placer, hoy un poquito, como ha dicho mi compañera, pues un poquito retrasado porque estábamos transmitiendo el reporte, perdón, la rendición, verdad, de cuentas, el informe de la Comisión de Punta Catalina, verdad, vamos a estar ahora tratando otro tema de singular importancia, pero antes, oye, pero todavía no he empezado y ya me están llamando, llamen a estudio mi gente, durante este programa, llame a estudio, quiero reportar un incendio en la tienda de electrodomésticos, una tienda de electrodomésticos, mírenlo ahí, eso es ahora mismo, en Licea al Medio, hace instantes me lo mandó Rafael Batista desde Moca, él, él es mocano, verdad, pero esto fue en Licea al Medio, esto está pasando ahora, eh, me imagino, ay Dios mío, pero este ha sido el mes de los incendios, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, Dios mío, este incendio, gracias a los que se incorporan a esta hora, recuerden que tú opinas, es de tres a tres y media, hoy por lo de Punta Catalina, lo hicimos más tardecito, y mañana sábado a las 12.30 del día, te toca Ana, 12.30 del día, mañana sábado, tú opinas, ahí, ahí, pero mira qué fuerte está ese fuego, eh, una tienda de electrodomésticos ahí al lado de un banco, incluso me dicen, no voy a irse al banco para no causar alarma, pero está fuerte, muy fuerte, espero que los bomberos den abasto, eh, todos los bomberos, allá, todos, para sofocar ese incendio. Nos vamos con el tema de hoy, porque la dirigencia al más alto nivel del PLD, afirma que está lista para salir a las calles a defender al presidente Danilo Medina, ante los nubarrones que se ciernen contra su gobierno, como nos cuenta Tomás Guante, los peledeístas también enfilaron sus cañones contra los organizadores de la Marcha Verde, a los que acusan de recibir financiamiento de organismos internacionales. Para las autoridades peledeístas, la militancia de esa organización debe estar dispuesta para, en cualquier momento, salir a defender el gobierno morado. Insisten que en momentos en que nubarrones se producen contra el gobierno, no se debe dejar solo al presidente Danilo Medina. Actualmente, compañeros y compañeras, sobre el PLD y su gobierno, se ceden las estanzas y amenazas. Y nosotros debemos estar atentos y prestos a cualquier llamado que se haga para salir en defensa del partido y del gobierno del compañero Danilo y del partido de la liberación comunitaria. El partido de la liberación dominicana, si tiene que salir a la calle a defender su gobierno, que es el gobierno del PLD, pues lo hará. Ahora, yo creo, óigame bien... ¿Cómo le con el apoyo entonces? Eso es el partido, por supuesto. Pero yo creo que va a haber esa necesidad. Algunos dirigentes peledeístas, como Radamés Jiménez, reconocen que se han producido frisiones entre el gobierno y el partido. Pero dicen que no hay buena relación gobierno-PLD en el todo México. Eso está mejorando, eso está mejorando sustancialmente. ¿Habría inconveniente? No, no, pero se están manejando de manera armónica ya las relaciones partido-gobierno. En tanto que Euclides Gutiérrez Félix acusó al movimiento verde de ser los enemigos de siempre de la organización y de recibir financiamiento por parte de los Estados Unidos. La marcha verde, la marcha azúcar, castaño, la color de mono, la color de gallo, lo que sea. Esto está financiado por la Embajada de los Estados Unidos. Que es contra nosotros, contra el PLD. Y ustedes, como herederos políticos, hijos y nietos de Juan Bosch, tienen que seguir ese ejemplo de dignidad, de valentía, de luchar solamente para defender los intereses del pueblo dominicano. Este viernes, el Partido de la Liberación Dominicana celebró con varios actos el 108 aniversario del natalicio de Juan Bosch. Tomás Cuante, NCDN. Qué fuerte. En ese sentido, legisladores del PLD creen que ya es momento. Vámonos por Onter. Por Onter. De que su organización asuma un rol activo en defensa de la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, a raíz de los ataques que recibe de distintos frentes. Algunos afirman que ciertos sectores han cruzado ya la línea roja pidiendo la destitución del presidente de la República. Ya a partir de ahí fue que cruzaron unas rayas que no tenían que haber cruzado. Y además que se llamaron intelectuales como que el resto del país no es bruto. Entonces hay que ver cuáles son los intelectuales que están pidiendo eso y hasta dónde han llegado en su vida. Es tiempo de que el PDD salga a la calle a defender su obra del gobierno. Nosotros hemos hecho lo que nadie ha hecho en este país. Sin la unidad del partido no hay posibilidad del 20. Y por eso nosotros entendemos que debemos fortalecer y trabajar para que se mantenga la unidad de este partido. ¿Y qué hacemos con la inercia entonces? Movilizar el partido. Como siempre se ha hecho, movilizar el partido. Que el partido ya comience a reunirse como ha sido costumbre. No hay duda que el Partido de la Liberación Dominicana y todos sus miembros apoyamos al presidente y a todas las autoridades del presidente de la República. No obstante, estos congresistas dicen estar convencidos de que en cualquier momento el PLD dará una respuesta que sirva de directriz a las bases del partido. Y hablando de bases, nos vamos con la encuesta, señor director. Ahí viene Ayalibi con la encuesta. Ahí está, de inmediato. ¿Cómo valora el pedido? Es la trivia. ¿Cómo valora el pedido de la dirigencia del PLD? O de varios dirigentes. Ya me salió uno de donde Leonel dice que eso no es del PLD, que el PLD no ha hecho ese llamado, que para ser el PLD tiene que ser el comité político, que eso es uno que otro dirigente. Ya, la gente de Leonel me está reclamando. Porque como he defendido a Danilo, entonces los leonelistas no asumen eso como tal. Los leonelistas, no, Danilo, no somos de Danilo. Los leonelistas dicen, no somos de Danilo. Entonces eso no lo está haciendo el PLD, ese llamado. Eso es en ellos allá, uno que otro. Los dirigentes del PLD me están escribiendo, leonelistas. Saludos. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo valora este llamado del PLD a las bases? Ese partido lo que debe es darle chance a otros nuevos... ¿Aló? Ajá. Debe darle chance a otras nuevas personas para que puedan surgir y que se retiren, que ya esa gente han echado a perder el país en todo el sentido de las palabras. Ay, 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 ay. ¿Cómo se hace? Chance, más chance a otros, que hoy roben... Digo, que gobiernen otros. Exactamente. Se me fue esa palabra aquí. No se me ha tardes. Aquí ningún gobierno ha robado. No, no, yo... Mala mía. Que roben otros. No, que roben nadie. Vamos a ver, seguimos con más llamadas. No me llamen al celular, llamen aquí a Estudio, los que están en sintonía. De Estados Unidos, muchas llamadas, pero al celular es aquí, a Estudio, porque por el celular no se puede. Buenas. Buenas, ¿quién nos habla? Él va, él... Dame, sácame esa, Gaby. Mira a ver quién es. Seguimos con más llamadas. Se cayó. Vámonos con otra, venga. ¿Eh? ¿Cómo valora el pedido? Saludos, ¿quién nos habla? Habla Valentín Oviedo, del ensancho Luperón. Venga, Valentín. Muy bien, el problema consiste, cuando se refiere para el Pérez, que salgan a las calles a defender su partido. Claro está, podrían hacerlo, pero con el debido respeto de toda la ciudadanía. Está bien, está bien, Valentín. Está bien, vamos con más. Vienen más llamadas. Buenas. Hola. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Eh? El llamado que hace el PLD. ¿Aló? Hola, hola, le escuchamos. Buenas, Vitorino. Sí. Felicidades por tu programa y que Dios te bendiga y que te den mucha salud. Amén. Así es tu familia. Buen comentario, tú acabas de hacer al país. Te conozco como un buen profesional. Sí, gracias, gracias, muchas gracias. Vamos con otras. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, es SDN. ¿Eh? Hello, es SDN. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Adelante. Ah, que lo que pasa es que yo estoy mirando el programa y quería... Tengo una inquietud con algo que supe, yo sé que lo que voy a decirle no tiene nada que ver con el caso que usted está comentando. Ajá. Le habla de aquí de Almarrosa, Francisco Domínguez. Sí. Yo estuve viendo una noticia que pasaron hoy en ese mismo canal, pero en José Gutiérrez, donde unos haitianos estaban construyendo una iglesia en... en... por Guayubín, por ahí esos sitios, en Manzanillo. Sí. Entonces, yo quiero hacerle un llamado a las autoridades competentes, a ver si ellos frenan algo, que eso está desorbitante, ya eso se está saliendo de... se le está saliendo de la mano al gobierno. Este gobierno yo creo como que está con los ojos cerrados, no quiere ver dónde debe ver. Cómo no, ahí está el llamado. Muchas gracias. Retomamos el tema de la tarde. La dirigencia del más alto nivel del PLB. Vamos a ver si preparamos otra vez los cortes... ¿Hay algún corte ahí en queú? Mira a ver, Ángelo, ayúdame ahí con un corte en queú de eso, porque hay PLDistas que dicen que no, que eso es un grupo, que eso no es el PLD, que cuando es el PLD tiene que... pero, oye, Reinaldo Pared, Elías Váez, Euclide Gutiérrez, Félix, que él entró como la conga a la marcha verde. Saludos, ¿quién nos habla? Hola. Saludos a Félix Fernández en sintonía, que se vayan ya. Esas eran sus palabras, apliquemos eso a ellos, dice. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. Saludos a Félix Fernández en sintonía. Buenas. Sí, buenas. Aléjese el televisor para que no se oiga dos veces, aléjese. Buenas. Aléjese. Buenas. Porque ya no vale decirle que baje el televisor, señor. Bueno, aléjese del televisor, si está llamándonos. Porque no ayuda, no colabora, ¿verdad? Si con el volumen alto, bueno, pues usted se aleja del televisor. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, Rafael Reynoso, de San Francisco de Mascorí. El llamado es que ustedes, los PLDistas, salgan a las calles. ¿Qué opina de esto? Esto, los PLDistas, lo que son es unos abusadores. Si quieren que se tiren a la calle, que el pueblo... El pueblo también se va a tirar a la calle a defender el pueblo. Porque ya ellos tienen que cansarse de oprimir al pueblo. Son delincuentes. El que manda esa parte de la calle, todos son delincuentes. Reynoso, para despedir su grupo. Soy yo, Rafael Reynoso, de San Francisco de Mascorí. Vamos a... Estamos preparados para irnos a la calle también. ¿Va a enfrentar a ustedes, los PLDistas? Regresemos. Regresamos en instantes. No me le cambie. No me le podrá irnos a la calle. No me le a flying. Gracias.